Desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, más precisamente dentro de la Secretaría de lo que sería la Agricultura Familiar Campesina Indígena y más precisamente dentro de la Dirección de Comercialización, se está impulsando un programa para justamente poder ver cómo se comercializan los productos de la economía popular y de los pequeños campesinos. Para hablar sobre esto tenemos una invitada de lujo, estamos hablando de Elsa Llanaje, que justamente es la Directora de Comercialización en la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Bueno, Elsa, antes que nada, muchas gracias por estar acá. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Bueno, y un poco si nos podés comentar de qué se trataría este programa, cuándo saldría. Bien, ya se aprobó, ya salió en el boletín oficial el pasado mes, digamos. Nosotros ya venimos elaborando este programa teniendo vista el contexto general de lo que es la Agricultura Familiar Campesina Indígena. Bueno, yo formo parte porque también soy productora, entonces me permite tener una mirada más amplia y más de lleno también en lo específico de lo que hace falta en el sector. Y es por eso que en el 2020 lo elaboramos, en el 2021 tratamos de modificar algunas cositas, cosa que sea mucho más amplia. Y finalmente, en este último tiempo, más los cambios también de los ministros que hubo en el medio, hemos logrado lanzarla, hacer una presentación oficial. Y en este, en el mes pasado, mejor dicho, se hizo básicamente oficial mediante el manual operativo. Nosotros ya venimos teniendo contacto con las provincias y los pequeños productores organizados también en cooperativas, en organizaciones también, acompañando también en la redacción de los proyectos, a ver qué es lo que falta, que sea lo más completo posible, porque entendemos que es muy difícil para la Agricultura Familiar Campesina Indígena poder insertarse justamente a los canales de comercialización como hoy, como está planteada. Nosotros tenemos una alternativa quizás mucho más directa, ¿no?, de alimentos saludables, de manera de que la venta sea más directa. También el arraigo, fomentando el arraigo, la participación de las mujeres, de la juventud. Es un combo de cosas que básicamente en estos últimos años han sido vapuleados bastante y nosotros queremos remontar ese valor y la labor que tiene justamente el sector, el otro campo, básicamente. ¿De qué herramientas va a dotar este nuevo proyecto? ¿Qué es lo que van a empezar a tener? ¿Qué nuevas herramientas van a poder contar que no tenían antes? Bien, el PROFOVAC, que significa Programa Nacional de Formalización, Valor Agregado y Comercialización, tiene esos tres componentes justamente fundamentales. La formalización, que básicamente es la parte de la formalización del productor, pero también del producto de lo que produce. Valor agregado, porque siempre hay un excedente y siempre en esos casos, particularmente yo, porque vivo en la zona del cinturón frío tortícola de la plata, veíamos que había un excedente que se tiraba. Entonces, se plantea que podríamos hacer un valor agregado, darle un valor agregado a eso para que no se siga tirando, como otros productos también que se consumen. Entonces, la parte del componente de valor agregado lo que permite, por ejemplo, es hacer nuevas salas de valor agregado, ya sea de chacinados, mermeladas, bueno, todas esas cosas. Toda la estructura inicial lo podríamos financiar desde el programa. Los utensilios, las herramientas también. Y obviamente acompañar la formalización final mediante el CENASA, la articulación con el CENASA, con el INTE también, para que acompañe a que la formalización de ese producto salga a expendio. Y el componente de comercialización se basa desde la adquisición, por ejemplo, de vehículos, camiones para el traslado, de hacer corredores, la logística, básicamente, que es lo que está faltando también a la agricultura familiar para poder llegar con sus productos a las ferias, a los mercados de cercanía, o mismo hacer este intercambio entre provincias y provincias, porque básicamente la logística lo tienen los intermediarios, que son los que básicamente ponen el gancho final para el producto final. Pero también la adquisición de herramientas para poner en puesta en escena de una feria, ¿no? Gazebo, mesadas, bueno, todo eso. Acompañamiento en el marketing, el packaging, toda esa cosa que nos quedamos nosotros como productores muy por fuera del sistema comercial tradicional. Justamente vos como productora, bueno, sabrás bien por ahí las dificultades que tienen los pequeños productores para poder difundir sus productos y también para acceder a subsidios por parte de Nación y ahora ya teniendo un cargo ejecutivo, bueno, ¿cómo se va a dar ese proceso de que esas políticas lleguen al productor? Nosotros estamos acompañando a cada proyecto que sea lo más completo posible en el sentido de que no se queden en el camino, si es que falta algún componente, poder adherirlo, porque lo que nosotros queremos es que eso perdure en la cooperativa, la organización en sí y que marque un precedente. Ya tenemos algunas experiencias muy chiquitas de organizaciones, la idea es potencializar también esas y las nuevas también, porque entendemos también que hay pequeños productores que no están organizados y hoy por hoy ven la alternativa. Nosotros planteamos con este programa que sea federal, obviamente, por eso la selección de los proyectos van a ser al nivel nacional, la idea que también sea abarcativa, por esto que les digo. Los alimentos están recorriendo kilómetros y kilómetros, a veces ni siquiera en el mapa local se percibe que hay una producción y se están comprando de otras regiones por un mercado tradicional ya pautado, digamos. Entonces, lo que se trata de hacer también con el programa es visibilizar un poco la labor localmente, de los productores localmente, pero así también en temporadas que no también se devalúe el precio, porque en temporadas hacen excesivamente. Algo que nos pasó a nosotros, porque también producimos también, más allá de que soy funcionaria, sigo produciendo también en el campo, en pandemia lo que nos había pasado, por ejemplo, en un producto particular que es el tomate, en Quinta nos estaban sacando un cajón de 18 kilos a 150 pesos, pero en el mercado, cualquier mercado, no quiero decir algo puntualmente, lo estaban vendiendo a 2.500 ese mismo cajón. Entonces, el kilo, ¿a cuánto lo estarían vendiendo? Simplemente por el solo hecho de tener una logística. Bueno, las organizaciones plantean que teniendo las herramientas necesarias para la comercialización, eso abarataría más costos. Y aparte generaría trabajo genuino también, porque son los mismos productores que después empiezan a trabajar en los diferentes espacios que se están haciendo. Dentro de la Secretaría se fortalece la parte productiva y se fomenta también el arraigo, como lo he dicho antes, de hecho hay muchos proyectos fomentados a eso y también la participación activa de las mujeres. Por eso también creamos un programa que se llama En Nuestras Manos, que es básicamente para las mujeres el programa, es destinado para ellas. Así que impulsamos de alguna manera diferentes programas que sean de impacto fuerte para el sector, que para nosotros va a ser bastante visible. Elsa, todo esto que está contemplado en este proyecto va a empezar a ser operativo a futuro, digamos, se va a empezar a desarrollar. Ahora, tal cual está la situación, ¿cuáles son los principales obstáculos de la economía popular, del sector de la agricultura familiar y por qué crees que es importante darle más vigor en una situación de crisis donde cuesta tanto el precio, cuesta tanto comprar los alimentos? Tiene todo que ver con todo, ¿no? El tema del acceso a la tierra también es algo que se plantea como una difícil situación, ¿no? El encarecimiento también tiene que ver mucho por los excesivos contratos que tienen y que no se respetan también los términos del contrato. Por ejemplo, en La Plata lo que sucede es que hay veces los contratos están por tres años pero no se respeta y entonces al año siguiente ya lo quieren subir no cumpliendo los tres años de estipulación, digamos, y eso encarece también al producto que el compañero hoy por hoy en las quintas está sacando. A eso se le suma también la devaluación de los precios de las semillas de los agroquímicos que hoy también están utilizando y por eso tienen a contrapropuesta de eso, de la producción tradicional, digamos, la agroecología, ¿no? Como diciendo, bueno, che, yo también quiero producir agroecológico, hago biopreparados, esos biopreparados a mí me sale mucho más barato, pero el tema que ese producto final tampoco tiene una, no sé si una sociabilización, no sé si se entiende la idea, pero no está como muy insertada en la sociedad también, ¿no? Como pensando que los productos agroecológicos son caros y la verdad no es así porque tiene otro tipo de producción, es otro tipo de trabajo, no es tan esclavo como el es ahora, digamos, en lo tradicional y que determina también un precio mucho más flexible, digamos. Y tiene el precio, el tema del precio también es algo que básicamente los detiene de alguna forma a los compañeros, a las compañeras productoras y productores y que no tienen la posibilidad inclusive de venir a vender sus productos. Entonces cuando hablamos de la formalización, formalización de las cooperativas, formalización de los productores y formalización también de sus productos y que tengan la plena libertad de poder vender sus productos. Eso no está pasando porque en algunos casos tenemos municipios que no están adhiriendo a este proceso, prefieren comprar a otro mercado que ya tienen la articulación y no fomentar la producción local, por ejemplo. Elsa, un poco, bueno, estas últimas semanas se abrió mucho el debate sobre lo que es la economía popular, sobre lo que es el trabajo genuino, sobre los planes sociales. En fin, vos también como representante de la economía popular, preguntarte tu opinión sobre esto. Yo básicamente nosotros siempre estuvimos siempre presentes en lo que fue la lucha también, por diferentes unidades productivas, por diferentes programas también, la ley de emergencia creo que es algo que nos fortaleció mucho como organización también. Y es por eso que también a la hora de plantear el esquema de quién participa dentro del Estado, quiénes son los que tienen que estar en el Estado, creo que ha sabido también posicionarnos muchos, muchas compañeras seguramente las conocen, que vienen desde abajo y hoy por hoy están impulsando políticas bastante activas para el sector, para la economía popular justamente, y estamos en permanente articulación también para que la economía popular básicamente sea reconocida también. Y en algunos casos, bueno, también tenemos esa pata que no nos quieren reconocer como diciendo, somos planeros, ¿no? Pero en realidad nosotros tenemos trabajos informales, ya nosotros nos generamos nuestro propio trabajo, nos inventamos nuestro propio trabajo, que no sea reconocido es otra cosa, pero siempre lo hemos planteado desde esto, ¿no? Del trabajo genino que hacemos todas las familias por subsistir, porque en realidad no estamos más que eso en las quintas, pero también en los barrios, subsistiendo sobre pandemia también, donde tuvimos el golpe más duro en nuestros sectores. Y hoy nosotros aprovechando que estamos dentro del Estado, le estamos diciendo que hay una manera diferente de gobernar y que aparte, damos en la tecla, se podría decir, cuando hacemos este tipo de programas que es mucho más abarcativo y que de alguna forma palía la situación crítica que estamos hoy pasando. Interesantísimo, Elsa, la verdad lo que nos estabas comentando, también en el sentido de que es beneficio tanto para el productor como para el consumidor. Sí, porque yo creo que hay la cercanía también de nosotros, te cuento así como nota de detalle, nosotros cuando vivíamos en el campo pensamos que la sociedad nos odiaba, ¿no? O sea que se manejaban como dos mundos paralelos, en La Plata lo que nos pasa es que tenemos el campo a 45 minutos de la ciudad. Entonces nunca hubo una articulación, nunca hubo algo que nos apegue. Entonces cuando nosotros salimos, la primera vez me acuerdo que fue un paro quintero que hicimos, que era justamente por unas políticas muy en contra de los productores y que hoy también se está planteando, dicho sea de paso, una ordenanza que quieren hacer en La Plata, de no dejarnos seguir produciendo en los lugares que hoy están destinados, digamos, para, que quieren destinar, mejor dicho, para la utilización de countries, de creación de countries, básicamente. Entonces, digo, hay como una diferencia entre lo que nosotros hacemos de hace mucho tiempo, porque las familias que hoy están presentes como productores, la agricultura la tienen desde antaño, ¿no? Y es una generación tras generación que sigue manteniendo esas mismas tradiciones. El tema que en algunos casos hay municipios como el de La Plata, por ejemplo, que no los quiere. ¿Eso qué va a determinar, por ejemplo, para la sociedad? Que siga consumiendo alimentos de mucho más lejos, digamos. Y eso va a encarecer mucho más porque la logística va a encarecer y los productos también. Entonces, echarnos de los lugares donde hoy estamos produciendo no creo que sea la buena idea, porque si no, nada, desaparecemos. De hecho, si se ve el mapa hace 10 años atrás de lo que era el cinturón verde de La Plata, a diferencia de hoy estamos cada vez menos. Pero por la corrida inmobiliaria, la corrida de esto que se están transformando los terrenos productivos en countries y hace difícil nuestra subsistencia en ese sentido. No pasa solamente en La Plata, pasa en otras provincias también, que por eso nosotros como economía popular también ponemos en discusión el tema del acceso a la tierra. Bien, muy importante. Estaremos atentos y atentas a eso entonces, Elsa. Bueno, te agradecemos por estos minutos. Ha sido realmente importante tratar este tema. Y bueno, nos encontraremos seguramente en otra oportunidad. Una última cosa antes de despedirte. Pensando en aquel productor que por ahí no está organizado, ¿cómo puede hacer para acceder a este programa? Si podrías comentarlo brevemente. No, ahí lo que estamos tratando de hacer es que al menos creen también un grupo de hecho que es más simplificado porque el monto de los programas son bastante elevados. Entonces, individualmente no lo vamos a poder ayudar. Entonces, la idea es que se puedan organizar de manera de grupo de hecho o si no una cooperativa, crear una cooperativa que puedan aglomerarse entre compañeros y compañeras. Pero también está la alternativa de armar otro programa similar que sea abarcativo también para los productores individuales. No nos olvidamos de ello porque sabemos que quizás es medio engorroso tener que hacer estos trámites, pero estamos pensando también en hacer otra apuesta mediante otro programa que sea mucho más flexible para los productores individuales que hoy no están, por ejemplo, dentro de una cooperativa o una organización tampoco. No, 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 no.